¿Qué es el pilar de los toros? ¿Qué es el pilar de los toros? Sí, la Campylobacteriose genital bovina, producida por un protozo, Tritricomonas fetus y una bacteria que es Campylobacter fetus venerealis. Ambas muy distintas filogenéticamente, pero muy relacionadas en su epidemiología. Y a grandes rasgos, ¿cómo es la epidemiología? El toro se comporta como un portador asintomático sano de por vida, que significa que es asintomático. El toro no tiene problemas a la hora de montar, o sea, no se afecta a la líbido, no se afecta a la calidad seminal, no se afecta el número de espermatozoides, no hay problemas testiculares, no hay problemas a nivel de prepucio. El toro monta y es capaz de preñar normalmente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en el caso de toros que estén infectados, en el mismo momento de la monta, cuando preñan la vaca, también la contagia eventualmente si estuviese enfermo de estos agentes, que son los que provocan desde placentitis, cervicitis, vaginitis, que pueden llevar a pérdidas de enfermedades tempranas, que son prácticamente indetectables en el campo, en sistemas extensivos, y eventualmente abortos de dos a cuatro meses en el caso de tricomona y hasta siete meses en el caso de campylobacter. Y esto, ¿cuándo lo vemos traducido? Porque, como bien dijimos, son abortos muy chicos, que no se observan por los recorredores en el campo. Entonces, en nuestra provincia, en la época de tacto, que es cuando el veterinario, mediante la palpación rectal, determina cuáles vientres quedaron preñados y cuáles no, se encuentra con la novedad que hay una gran cantidad de vientres vacíos. Entonces, y acá es donde empiezan los cuestionamientos de qué es lo que pasó, si es que el toro falló, hubo algún problema sanitario propio de la vaca, o qué es lo que pasa. Entonces, en realidad el toro enfermo es el que contagia, la vaca lo padece perdiendo la preñez, y obviamente no tenemos terneros al momento de la aparición y futuro de este té. Bien, algo que hay que remarcar es que la vaca, en ambas casos, una vez que aborta, o eventualmente llega para un ternero sano, se cura, en el lapso de dos a cuatro meses. Eventualmente hay un 5% para más enfermedades de vacas que quedan como portadoras de un ciclo productivo u otro, pero el foco de atención hay que ponerlo en el toro, que es el que contagia a las vacas, y a su vez, al ser una cantidad menor de individuos en el rodeo, es mucho más fácil de controlar. Entonces, ¿cuáles son las medidas a tomar? Por un lado es la revisación periódica y anual de los toros, no solamente la revisación clínica y física que nos determina si el toro es funcional y apto para la monta, hecho este que se realiza en los meses de septiembre, octubre, previo al servicio, sino también de la toma de muestras para el diagnóstico de estas enfermedades. Las mismas son realizadas por veterinarios, los cuales remiten las muestras a los laboratorios, y acá se procede a determinar si los animales están infectados o no. Lo ideal es hacer dos raspajes por animal a todo el rodeo, a todos los toros, y siempre hay que prestar atención a ciertos parámetros que nos pueden indicar que estemos ante la presencia de estos agentes. Por un lado, al fin de la época de servicio, en esta época, observar toros con un gran desgaste físico, ¿por qué? Porque al estar presentes estas enfermedades, las vacas tienen una pérdida en primera vez temprana, vuelven a entrar en servicio hacia el final de la época de servicio, con lo cual los toros están trabajando mayor cantidad de tiempo. Entonces, veríamos por ahí toros en particular con un mayor desgaste físico, pero estos son indicios, siempre las configuraciones a través del laboratorio. Y por otro lado, en el momento del tacto, es ver diferencias notables, entre un 15, un 20, hasta un 30% entre distintos rodeos, en el momento del tacto, hablando de preñez. Y a su vez, algo que nos llama la atención a veces es encontrar vacas o rodeos con una gran cola de preñez, o sea, vacas que se preñaron hacia el final de la época de servicio, o lo que se menciona en el campo, con una preñez chica. Esto también es indicativo de que podemos estar en presencia de estas enfermedades. Y estas enfermedades no hay que tomarlas como el toro en particular enfermo o la vaca en particular que aborta, sino que son enfermedades de rodeo que afectan al rodeo. Y si dijimos que cuando están presentes, afectan entre un 15, un 20, un 30% los porcentajes de preñez, si los traducimos en kilos de carne de terneros no nacidos, porque en realidad acá no es que vemos animales muertos, sino que directamente hay terneros que no nacen, es mucho dinero. Entonces, todo lo que repercuta en la prevención y poder tener toros sanos que sirvan en rodeos sanos, repercute en la economía del productor ganadero. Gracias. 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 Gracias.